¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, después de ir ganando buena parte del partido y haberlo controlado Bueno, ahora estoy decepcionado, evidentemente Pero estoy decepcionado sobre todo Porque habíamos hecho una gran semana Y no hemos sido capaces de jugar a nivel que hemos entrenado No todos, por lo menos, no todos los jugadores Y ahora, bueno, pues decepcionado Pero bueno, evidentemente cuando se pierden tres partidos seguidos Pues no queda más remedio que ponerse las pilas Y seguir trabajando Todavía tenemos muchísimo por crecer Buena parte de la plantilla tiene mucho por crecer Y por trabajo no va a quedar eso, no hay duda Bueno, pues nos han hecho 66 puntos Creo que podemos haberlo hecho mejor Sobre todo en la defensa de Salsón Pero bueno, otra vez lo que ha hecho hoy Javi Ha sido, Javi Salsón me refiero Ha sido lo que vengo diciendo durante toda esta temporada Que es que esto es una liga para veteranos Porque tácticamente no nos han hecho nada para poder anotar Simplemente han dado la bola Y ha ido votando, votando, votando Hasta acercarse al aro y anotar Entonces necesitamos ser Ahí en esas situaciones mucho más duros Y eso posiblemente Eso no significa No es tener un atleta para poder hacer Yo cuando hablo de dureza Hablo de dureza mental Que es lo que evidentemente nos falta ¿Estás decepcionado con algún jugador en particular? Pero Estoy decepcionado en líneas generales Las decepciones personales se las comunico a ellos personalmente Y se los digo A nivel individual parece que Números casi inmaculados Pero colectivamente no han aportado O le tienen que aportar No, vamos a ver Yo Los números Es que jugadores que necesitamos un poquito más de ellos Pero hay Cosas que no se pueden entrenar Son los intangibles Del carácter Del querer ganar Del sentirse Y no digo que no quieran hacerlo Pero Es que competir No todo el mundo vale para competir Hay gente que entrena Ha estado extraordinariamente bien Y luego llega la hora del partido Y no es capaz de plasmarlo Bueno, pues vamos a intentar Ayudarles Ayudarles No puede que el equipo esté echando la sensación de que con Marco todo es posible Y sin él nada es posible Bueno, pues eso Eso le preguntas a Javi Que si con Javi Salsón Es todo posible Y sin Javi Salsón Es todo imposible Y te dirá que sí Es que hay jugadores Que tienen mucha responsabilidad Entre un equipo En fútbol En modunfecto En hockey sobre patino Tú le quitas a tu jugador importante Y claro que se nota Claro que se nota Pero Bueno, yo estoy muy contento Del trabajo que ha hecho José Medina Durante toda la semana Ha hecho un Trabajo defensivo Tremendo Y bueno Estoy seguro que poco a poco Poco a poco Podrá Podrá ayudarnos en esa faceta seguro Y en alguna que otra más Cuando se sienta más Más seguro Sobre todo en casa Esta vez sí te lo voy a venir Porque si no matabas el partido No iba a poder Es que a partidos a 60 y tantos puntos Como juega Como juega Guadalajara Ventajas de 5 o 6 quintos No puedes dejar escaparlas Porque Tú lo proyectas a un partido de 80 Y es como si fueran 10 Y cuando dejamos escapar Esas situaciones Por Bueno Es que ha habido ratos De nuestra defensa zonal Que ellos estaban Completas y absolutamente Ahogados No eran capaces de anotar Nosotros no éramos capaces De anotar Tampoco Jugando Jugando Bueno Tiene situaciones de tiros clarísimos Que no han entrado O sea El sacrificio que ha hecho por jugar Miguel Ángel Conejero Ha hecho Luis Pues No se le puede decir absolutamente nada No porque no juegan lesionados Pero claro Eso influye luego A la hora de Yo estoy seguro que si Luis Tiene una semana normal Con su pie en condiciones Pues los tiros que hemos tirado Liberados Que hemos tirado solos Hemos tirado solos Ellos han jugado a cerrar La pintura Y hemos tirado solos Entran Pues matas el partido Te vas 10-12 Y lo matas Pero bueno Y estoy hablando De los dos primeros cuartos Que hemos tirado Recuerdo un tiro Que a José le ha dado tiempo De mirar el aro De gotar Luis Ha tirado 4 triples Prácticamente Solo No han entrado Bueno Eso son Cosas del juego Y nada más Pero Yo creo que hemos tenido Situaciones de romper Para poder romper el partido Hubo el partido Contra lo de los últimos minutos Y Nos ha faltado ese Carácter De decir Bueno ahora No en todos Los jugadores Porque yo he visto carácter En mi equipo Pero hay jugadores Que tienen que dar un paso Hacia adelante Porque si no Es complicado Y hoy las situaciones De ataque Ha mejorado un poquito El ataque Se ha movido mejor el balón Sobre todo por Marcos Pero esas pérdidas De las situaciones En las que se acababa el tiempo ¿Ha sido más mérito De Guadalajara Que la carita No, yo creo que Hay veces que no Al equipo Que le encajan Menos puntos Es el mejor defensor No necesariamente Tiene por qué ser así Lo que sí es cierto Que nosotros Nos hemos encontrado En situaciones En las que Si Kelsey Williams No podía anotar Porque Le cerraban Completamente la zona Y no éramos capaces De llevar la bola En situaciones En el poste bajo Que él pudiera jugar Y José Marco No generaba O generaba Y era capaz De dar pase Pero no metíamos De fuera Pues Es que no teníamos Otras opciones De anotar Cuando el equipo Sí las tiene Pero claro Hay que desarrollarlas Eso es lo que hacemos Durante la semana Y no somos capaces De plasmar En el En el partido Porque Llega al fil Es un jugador Que no Es que yo no quiero Que sea el máximo anotador De la competición Yo quiero Que genere juego Para que los demás Lo puedan anotar Pero Lamentablemente Pues no No puede ser ¿Algo más? Sí Después de Por ejemplo Del desplazamiento De la pedida Por la grada Con toda la afición Que fue para allá Después de pasar De un 3-0 A un 3-3 ¿Qué sensación Os transmite La afición a vosotros Y qué le dirías A esa afición Ahora? La afición Solo le puedo decir Que por nosotros No va a quedar El trabajo Nosotros hemos tenido Una semana Tremenda De trabajo Tremenda Sábado, domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes y sábado Y hemos entrenado Tremendamente bien Volveremos a hacerlo Hasta que salgan Hasta que salgan Las cosas No me cabe la menor duda Que la afición Los que realmente quieren El baloncesto En la ciudad Los que quieren el club Esos van a estar Cuando estén Estos jugadores Cuando dentro de 5 años Estén otros Cuando haya otro entrenador Esos son La gente de Cáceres Habrá gente Que se una A la movida Cuando se gane La gente Que quiere El baloncesto Va a estar con nosotros Siempre Y nosotros vamos a trabajar Para eso Y para poder sumar Más gente Ojalá sea así Nada más Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.